¡Hola clase! Mi nombre es Shea. Soy de Grand Rapids, Michigan. Soy un señor en Santa Heights y estudio estudios religiosos. Mi clase son felices y me divertido en clase, pero no me divertido en la cafetería porque la comida no es bueno. Después de la clase voy a trabajar al Boys and Girls Club y trabajo con adolescentes que me intimidan. Los fines de semana voy a casa para pasar el rato con mi mejor amigo, Jared. Una vez fuimos a comer y conocimos a Shakira en Wendy's. Ella estaba con su esposo el maestro Kapler, un hombre pequeño que estaba fuera de su alcance. Sé que Jared está enamorado de Shakira, así que uso mi superpoder señor Ropa a tu chica para hacer que Shakira deje al maestro y se enamore de Jared. Jared es feliz y se casa con Shakira y se vuelven ricos y famosos. Estro se entresiste y decide alejarse y convertirse en un hombre de las carvanas, en las montañas lejanas, donde se casa con una cabra. Kapler tiene una barba gris y está muy susa en la cueva. Poco después uso mi polines nuevamente en Selena Gomez para hacer que me ame. Y luego Justin Bieber está enojado conmigo porque está seguramente enamorado de Selena a pesar de que está cansado. Lo siento pero yo soy el señor Ropa a tu chica. Y todos vivimos felices para siempre.